Es una de las deberes y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos independientemente de que somos políticos. Entonces con esa obligación estoy emitiendo mi voto y también espero de la población que todos los hagan y lo hagan lo más temprano posible para no tener dificultades en horas de la tarde. En primer lugar, como jornada es tan linda, con sol radiante, yo creo que eso es muy particular después de lluvias intensas que hemos tenido estos días, yo creo que es un buen día. En segundo, creo que es una jornada muy pacífica, así lo estamos empezando, pero independientemente del día, generalmente los días de elecciones se presenta un día muy maravilloso, sin movilidades, donde los niños pueden jugar, divertirse y después del voto también compartir con la familia, a pesitos, comeritas, que es la característica particular ya en día de las elecciones, el costumbre.